Dime ya la verdad, solo quiero usar el paz y saber el porqué tu te fuiste de mi Solo quiero saber si fui yo el que te alejó y tratar de cambiar pero ahora sin tu amor Pero ahora solo me queda sufrir sin tu amor, ahora solo me queda aceptar tu adiós Sabes todo lo que vi por ti, todas las veces que te puse a ti, solo en primer lugar Sabes cuanto sufrí por ti, todas las noches sin dormir, mi compañía y mi soledad Ahora solo me dices que te va Cuantas veces te di lo que me pedías a mi, sin pensar te entregué todo mi corazón Y ahora me encuentro aquí, solo pensando en ti, sin dejar de imaginar tu lindo mirar Pero ahora solo me queda sufrir sin tu amor, ahora solo me queda aceptar tu adiós Sabes todo lo que vi por ti, todas las veces que te puse a ti, solo en primer lugar Sabes cuanto sufrí por ti, todas las noches sin dormir, mi compañía y mi soledad Ahora solo me dices que te vas en mis brazos y en mi vida Sabes todo lo que vi por ti, todas las noches sin ti, todas las noches sin Sabes todas las noches sin dormir, mi contigo es君 y mi amor